Tal vez, aparte es mi destino, o no así, ti no... Cuerda viva por la señal de clave a la una de la tarde. Es un estilo de vida, estilo y una forma, y además es un sentimiento y un aprendizaje. Eso nunca se te va adentro. Entonces, todo ese fluir que iba incorporado conmigo, por supuesto, también formó parte... Para que disfrutes de La Buena Trova Fusionada. Y se pone a conversar con el cuadro que nos mira. No se cansa de mirar con el cuadro que nos mira. Propuesta que le hace clave. El canal más musical.